Hola, hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a mirar cómo embobinar un transformador toroidal cuando conocemos las dimensiones de su núcleo. Vamos a mirar cómo hallar la potencia, cómo hallar el número de espiras en el primario, en el secundario, cómo hallar el calibre del alambre de cada bobina y vamos a hallar también la cantidad de corriente que va a circular por cada uno de los devanados. Bueno, lo primero que tenemos que saber para empezar a embobinar un transformador toroidal es que hay dos formas de las cuales podemos partir. Una de ellas es cuando conocemos el núcleo, cuando conocemos las medidas. Obviamente tenemos un núcleo, podemos tomar sus medidas y a partir de esas medidas empezamos haciendo los cálculos que necesitamos para embobinar nuestro transformador. La otra forma es cuando no tenemos el núcleo, obviamente no tenemos ninguna medida, pero sabemos para qué necesitamos el transformador. Por ejemplo, si nos piden embobinar un transformador para un amplificador de 400 vatios. Este dato es suficiente para encontrar el área del transformador como también los respectivos cálculos que necesitamos para embobinar el transformador. En este video miraremos la primera forma que es partir de las medidas que ya tenemos en el núcleo y en el siguiente video miraremos la segunda parte que es calcular el área del transformador a partir de una potencia que nos están dando. A propósito, en la descripción te dejo el link del segundo video y los links de otros videos que he realizado también de embobinar transformadores. La primera fórmula que vamos a necesitar para embobinar nuestro transformador es aquella que nos permite encontrar el área del núcleo del transformador que en este caso la vamos a llamar la sección núcleo. Y vamos a decir que la sección núcleo es igual al diámetro externo del núcleo menos el diámetro interno multiplicado por la altura dividido 2. Para ello lo primero que necesitamos hacer es tomar las medidas de los diámetros del transformador el diámetro externo, el diámetro interno y también la altura del transformador y esos valores los vamos a reemplazar en esta fórmula. Para ello vamos a suponer que vamos a embobinar un transformador cuyo núcleo tiene 10 centímetros de diámetro externo 6 centímetros de diámetro interno y 4 centímetros de altura. Aplicando estos valores tendríamos que la sección núcleo sería igual a 10 centímetros del diámetro externo menos 6 centímetros del diámetro interno por la altura que es 4 centímetros dividido 2. Eso nos daría en la resta 4 centímetros por 4 centímetros dividido 2, 2 centímetros. Entonces el resultado nos daría 4 centímetros por 2 centímetros, 8 centímetros cuadrados. Ese sería el valor de nuestra área o de nuestra sección núcleo. La segunda fórmula que usaremos nos permitirá hallar la potencia del transformador. Vamos a decir que la potencia del transformador será igual a la sección núcleo al cuadrado sobre 1.1. Reemplazando valores tendríamos que 8 nos queda elevado al cuadrado sobre 1.1. Esto nos da 8 por 8, 64 dividido 1.1 nos da 58 vatios. Esta entonces sería la potencia del transformador. En los videos anteriores que tengo de cómo embobinar un transformador y cómo embobinar un transformador con TAC central, muchos amigos me preguntan de dónde sale esta constante. Esta constante la utilizamos por la densidad de algunos materiales con las que fabricamos el transformador, especialmente el cobre y el hierro. Recordemos que el hierro especialmente es un elemento que pierde sus propiedades magnéticas cuando se eleva de temperatura. Por esa razón tenemos que usar esta constante que nos permite definir la pérdida que hay en el transformador cuando el alambre o el hierro se calienta. Si los materiales que usáramos para fabricar el transformador no tuvieran ninguna pérdida o fueran 100% eficaces, no tendríamos necesidad de sacar o de utilizar esta constante, sino que sencillamente la potencia la hallaríamos elevando la sección núcleo al cuadrado. Pero precisamente por esa pérdida que tienen los materiales es que utilizamos esta constante. La tercera fórmula que vamos a utilizar nos va a permitir encontrar el número de espiras por voltio que vamos a dar en el transformador. Entonces vamos a decir que el número de espiras por voltio va a ser igual a 42, que también es una constante, dividido la sección núcleo. Esta constante también tiene mucho que ver con la calidad del núcleo que vamos a utilizar. Recordemos que en los transformadores que vienen con las chapas en forma de E, utilizábamos la constante 40. Y muchos amigos también me preguntaban que por qué utilizaba esta constante o que por qué variaba, ya que algunos utilizan la constante 37.5, otros utilizan la constante 38 y también la constante 42. Y la respuesta es que la constante que debemos utilizar depende mucho de la calidad del núcleo y también de la calidad del embobinado. En otras palabras, si utilizamos en este caso unas chapas de lámina gruesa en buen estado, y el embobinado lo pudiéramos hacer con una máquina. De tal manera que sus espiras quedarán muy bien organizadas y muy bien ajustadas, podríamos utilizar la constante 37 o la constante 38. Pero si por el contrario las láminas son muy delgadas y el embobinado lo hacemos manualmente, debemos utilizar la constante 40 o la constante 42. Por esa razón varía mucho esta constante. En mi caso para estos transformadores siempre he usado la constante 40 cuando los embobino manualmente y en el caso de los transformadores toroidales vamos a usar la constante 42. Y aunque en esta clase de transformadores toroidales el flujo magnético es más eficaz que en los transformadores que tiene la chapa en forma de E, la verdad es que casi siempre encontramos que su núcleo está elaborado con una lámina muy delgada. Por esa razón utilizamos la constante 42. Reemplazando los valores entonces para encontrar el número de espiras por voltio tenemos que nos queda 42 sobre la sección núcleo que es 8 centímetros. Nos da 5.25 espiras por voltio o vueltas por voltio. Ya tenemos entonces los tres primeros puntos que son la sección núcleo con 8 centímetros cuadrados la potencia con 58 vatios y el número de espiras por voltio que es 5.25. La cuarta fórmula que vamos a usar es para hallar el número de espiras que vamos a dar en la bobina primaria y vamos a decir que el número de espiras en la bobina primaria es igual al número de espiras por voltio por el voltaje primario que vamos a usar. Reemplazando valores tenemos que el número de espiras en el primario es igual al número de espiras por voltio que es 5.25 por el voltaje primario, en este caso vamos a suponer que vamos a embobinar nuestro transformador para la red de 120 voltios corriente alterna, entonces nos queda que el número de espiras en el primario es igual a 5.25 por 120 voltios, eso nos da 630 espiras, ya tenemos entonces el número de espiras que le tenemos que dar en la bobina primaria para que nos circulen 120 voltios, en este caso 630 espiras o vueltas de alambre. La quinta fórmula que vamos a utilizar es para encontrar la corriente que va a circular en esta bobina, en la bobina primaria y vamos a decir que la corriente en el primario será igual a la potencia del transformador sobre el voltaje primario, tenemos entonces que la potencia del transformador es 58 vatios dividido 120 voltios que es el voltaje primario, eso nos da 0.483 amperios, que es lo mismo decir 483 miliamperios. Este dato es muy importante porque con este valor vamos a encontrar el calibre que necesitamos para la bobina primaria que son 630 espiras y para ello vamos a utilizar la siguiente tabla. En esta tabla podemos encontrar tres datos muy interesantes, uno de ellos es el calibre, tenemos hasta el calibre 40, encontramos también el diámetro del alambre de cada determinado calibre y también encontramos la cantidad de corriente o la cantidad de amperios que pueden circular por un determinado calibre. En nuestro ejemplo tenemos que la corriente que va a circular por el alambre del primario son 0.483 amperios. Lo que tenemos que hacer es buscar ese valor en la columna de la corriente y nos vamos a dar cuenta qué calibre necesitamos. En este caso 0.483 amperios está entre el calibre 27 y el calibre 26, pero este valor se acerca mucho a 0.50, 0.48 se acerca mucho a este valor, por lo cual podemos decir que necesitamos un calibre 26 para la bobina primaria. En la descripción del vídeo te comparto la tabla de los valores que acabamos de usar, donde podemos encontrar la corriente de cada calibre y también te comparto un link de un vídeo donde enseño cómo identificar el calibre de un alambre cuando no tenemos micrómetro o una herramienta especial. Otra manera con la cual también podemos encontrar el calibre del alambre es mediante su diámetro. Para ello podemos utilizar también la fórmula donde vamos a hallar la sección del alambre, en este caso de la bobina primaria. Entonces vamos a decir que la sección del alambre primario es igual a la corriente que va a circular por el alambre primario sobre una constante que es 2.9. Reemplazando los valores tenemos que la corriente del primario es 0.483 amperios sobre 2.9. Eso nos da 0.166 milímetros cuadrados. Y para pasar de milímetros cuadrados a milímetros podemos utilizar la fórmula donde nos dice que el diámetro del alambre es igual a la raíz cuadrada de los milímetros cuadrados por 4 dividido pi, donde pi tiene un valor de 3.14. Si hacemos esta operación nos vamos a dar cuenta que el diámetro en milímetros del alambre nos da 0.459 milímetros. En esta tabla solamente vamos a encontrar la corriente de cada calibre, por lo cual nos serviría el primer punto y también vamos a encontrar el diámetro en milímetros, por lo cual nos serviría el tercer punto. Hay otra tabla también donde aparece el calibre, los milímetros, milímetros cuadrados y también la corriente. Entonces esto nos es muy útil en caso de que podamos tener otra tabla donde nos indique todos los datos. Ya tenemos entonces los datos de la bobina primaria. Tenemos el número de espiras que le vamos a dar en la bobina primaria que son 630 espiras para 120 voltios. También tenemos la corriente del primario que son 0.483 amperios y también tenemos otro dato muy importante que es el calibre del alambre, en este caso un número 26. La sexta fórmula que necesitamos será para hallar el número de espiras que necesitamos dar en la bobina secundaria. Vamos a decir entonces que el número de espiras en el secundario será igual al número de espiras por voltio por el voltaje secundario. En este caso vamos a tomar como ejemplo un transformador que necesita un voltaje de salida de 24 voltios. Reemplazando valores tenemos que el número de espiras en el secundario es igual a 5.25 que es el número de espiras por voltio por el voltaje secundario que en este caso decimos que es de 24 voltios. Eso nos da 126 espiras. Eso quiere decir que para que nos dé 24 voltios en la bobina secundaria vamos a dar 126 espiras o vueltas de alambre. La séptima fórmula que necesitamos saber es para conocer la corriente que va a circular por el secundario. En este caso vamos a decir que la corriente del secundario será igual a la potencia del transformador sobre el voltaje secundario. Nos quedaría entonces la potencia del transformador de 58 vatios sobre el voltaje secundario que es 24 voltios. Eso nos da 2.41 amperios. Y para saber el calibre que necesitamos usar en la bobina secundaria simplemente buscamos este valor en la tabla que utilizamos. Tenemos entonces que para 2.41 amperios está entre los calibres 20 y 19. Pero en este caso este valor se acerca mucho al calibre 19. Entonces vamos a decir que para que circulen 2.41 amperios necesitamos un calibre 19 en la bobina secundaria como lo hicimos en la bobina primaria también podemos encontrar la sección del alambre secundario dividiendo la corriente de la bobina secundaria sobre la misma constante que es 2.9. Eso nos da 2.41 amperios dividido 2.9 igual a 0.831 milímetros cuadrados. Y para finalizar también pasamos milímetros los cuadrados cuadrados a milímetros utilizando la fórmula donde nos dice que el diámetro del alambre es igual a la raíz cuadrada de los milímetros que tenemos 0.831 milímetros cuadrados por 4 dividido que es 3.14. Si hacemos esa operación nos da 1.028 milímetros. Ya tenemos entonces el número de espiras en el secundario que es 126 espiras. La corriente del secundario que es 2.41 amperios y también tenemos el calibre que necesitamos en la bobina secundaria que sería un número 19. tenemos entonces que para un transformador que le van a entrar 120 voltios y nos va a sacar 24 voltios necesitamos dar 630 espiras de alambre en el primario y 126 espiras de alambre en el secundario. El calibre de este alambre sería un número 26 y el calibre del secundario sería un número 19. Y en el primario tendríamos una corriente de 483 miliamperios y en el secundario tendríamos 2.41 amperios. Esos serían entonces los valores para este transformador toroidal con 10 centímetros de diámetro externo, 6 centímetros de diámetro interno, 4 centímetros de altura con una potencia de 58 vatios. Bueno estimados amigos eso es todo por hoy los espero en el próximo vídeo donde estaremos calculando el transformador toroidal a partir de la potencia cuando no tenemos el núcleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!